Bienvenidos a OK Maguey, es un café boutique de la ciudad de Jiquilpan. La decoración es mía, los murales son míos y las artesanías son mías y tiene una amplia gama de productos para comer, cafés, frappés. Pasen por favor, bienvenidos. Sale, vamos. Ahí está. Bueno, estamos viendo unos murales relacionados a las jacarandas de Jiquilpan. Sus iglesias, como la iglesia aquí que se puede ver al fondo de la calle que es San Francisco, que es una iglesia muy emblemática de la ciudad. Es el pueblo mágico a manera como del cómic, de la estética del cómic y puedes ver ahí perfectamente las, bueno, una mamá con su niño, un abuelo tomando el cafecito. Y aquí en la parte alta vas a ver el santuario de Guadalupe, en la parte alta de la montaña. Es un proyecto muy dulce y hecho a propósito para que sea dulce, como de colores de pastelería, porque estamos en un café y la dueña hace pasteles, la dueña es la señora Blanca Trejo, a quien le agradecemos las facilidades para estar aquí en su café. Y pues las sillas, todo, todo, la pátina está hecha por mí, toda esta decoración es también muy provenzal, al estilo de, pues, mi galería Pueblo Mágico. Digamos que es una extensión de la galería, porque pueden apreciar ahí, pues, mis artesanías, obras de diseño mías y de mi mamá también, que se exhiben en este café. ¿Por qué el azul? Pues el azul es un color muy armonioso y además es un color muy provenzal, es un color muy provenzal francés y, pues, remite a la pastelería francesa, que es muy típica y, pues, famosa. Aquí en la región tuvimos muchos pasteleros franceses. Recordemos que después de la batalla de los pasteles, pues, se perdió un poco esa tradición, pero quedó la panadería mexicana, que es la, digamos, el hijo de la pastelería francesa. Y, este, hoy en día, pues, Jiquilpan cuenta con muchos cafés. Para mí es un honor, pues, haber podido decorar este café de la familia, de la señora Blanca Trejo y la familia Novoa. Tenemos aquí un cuadro. Sí, es un cuadro con un tema de santitos, igualmente floral y de pueblito, que se me hizo que venía muy ad hoc con la decoración del café. Igualmente acá puedes apreciar productos, en esta parte puedes apreciar productos de mi autoría, todas esas artesanías son las que podemos también ver en la exposición de Zamora. Y son todos esos productos que, como para regalitos, todos son de diseño, todos tienen mi firma o la firma de mi mamá. Sí, sigue ahí el predominio también de los corazones, los girasoles. A ver, lo tomo así el espejo. En fin. Y aquí, bueno, aquí está todo lo que está vendiendo la cafetería, que son muy deliciosos sándwiches de jamón serrano, de carnes frías, y pues tienen expresos, carpuchinos, y seguirás viendo aquí un poco en ese gran espejo que refleja el mural que tenemos al fondo, que es el trabajo que me tocó hacer. Y pues me siento muy orgulloso de que me permitan, pues, esplayarme aquí en Jiquilpan. Jiquilpan, al convertirse en pueblo mágico, pues tiene muchas oportunidades para los artistas, para personas que quieran desarrollar diseño, porque, pues digamos que hay mucho para hacer aquí en Jiquilpan. Bueno, así es, mucho para hacer. Y lo que tienen que hacer ustedes es visitar estos lugares que estamos promocionando. Y miren, vean aquí este cobalito. Sí, ese es de mi mamá, es un cobal de gallo, un tema de gallos. Y a mi mamá le encanta pintar gallos. Un niño de la salud, un Cristo bebé, que es un niño de la salud. Es un tema también un poco más colombiano, santitos y este arcángel floral, jeudiel se llama. Y lo fuerte que es, pues, Jiquilpan. Lo fuerte que es Jiquilpan, el mural. Los invitamos aquí, este, en esta calle principal, en esta arteria. La calle, ¿dónde se lleva aquí? En la calle General Ornelas. General Ornelas, aquí, muy cerca de la plaza. Al lado de la lotería, muy cerquita de la plaza principal de Jiquilpan. Bueno, amigos, solo me resta darle las más sinceras gracias aquí, al dueño de este establecimiento, por las facilidades prestadas. La licenciada Blanca Trejo, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Blanca Trejo. Y yo me despido con esta hermosa vista. Jiquilpan. Jiquilpan, Pueblo Mágico, los esperamos. ¿Café? El café Ok Maguey, y cerramos la serie de murales. Muchas gracias por toda la atención a través de YouTube. Muchísimas gracias a Dan Garibay por todo este tiempo que dedicaste a mi proyecto. Y, este, denle muchos likes, por favor. Es la manera de pagar. Sí, para que Google pague. Y también, para que Google pague todos estos videos. Muchísimas gracias, Iván, por la invitación que me has hecho. Y, a nombre del profesor Ángel Béz Cervantes, cotidiano, nano cotidiano en el Facebook, de O399. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Gracias. Compartan nuestros videos, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Nuestra gente. Nuestro pueblo. Nuestra provincia. Nuestra provincia. Nuestra provincia.